Del libro El manto y la corona de Rubén Bonifaz Núñez Como ya nada puedo imaginar por mí, claro entre luces estoy viviendo y el amor me agobia, me emborracha, me enferma Quiero decirte tan solamente lo que me has enseñado, los secretos de mí vas alumbrando Las pequeñas verdades me levanta sobre mi viejo tiempo de ceniza Por ejemplo, de golpe me enseñaste que hay muchas cosas mías en este mundo que son rico Que tengo en todas partes lugares, por ti me pertenecen lugares, fechas, luces Que he tomado sencillamente porque en ellos he pasado contigo y en ellos te has quedado para siempre Nunca pensé que hubiera tanta pared de mi ternude en esas cosas En momentos que están y pasan cerca Hoy por ti me conmueven las canciones de amor de un limonero que canta en el camión al que he subido Y son tesoros míos incomparables, un cabello robado, un recordado perfume, unas palabras, un pañuelo con pintura de labios Me has enseñado que soy joven, que puedo sin temor verte a los ojos y besarte delante de la gente Me tengo que reír con toda el alma cuando recuerdo mi tristeza Hoy lo sé, soy alegre, me contentan el ruido y el silencio Las noches me contentan y los días Las voces, el cuerpo, el alma me contestan Cuando no me he despedido de ti Después de un día de tenerte y camino de gusto por las calles Ay, cómo compadezco a los que tú no amas Que no saben, me dan ganas de abrazarlos a todos Y gritarle que la vida es buena Que tú vives Que debemos obligatoriamente ser felices O de echarme en el suelo boca arriba con los ojos cerrados Y cuando alguno llegue a preguntarme algo Me pasa, si algo me pasa, contesto Es solo que soy feliz porque la quiero Y tú, que tanto tiempo me ocultaste lo que era yo Al sentirme, pensarás que soy bueno